El sindicato del Centro Nacional de Registros protestaron esta mañana frente a las instalaciones de esa dependencia de gobierno, denunciando un supuesto incumplimiento del contrato colectivo en materia de ajustes salariales. La protesta generó un fuerte congestionamiento de tránsito sobre la primera calle Poniente, que se prolongó por varios minutos. Y dirigentes...